Me voy a regalar unos esmaltes, Bettina, que están bellos. Ay, gracias. ¿Bettina? Hola, mi nombre es Bettina Mercado, presidente de Bettina Cosmetics. Nosotros somos una empresa de familia dedicada a la elaboración de esmaltes de uña y todo tipo de cosméticos. Walmart es un excelente socio de negocios porque apoyan a la empresa local y a la misma vez nos retan. Es una relación que nos impulsa a desarrollarnos para convertirnos en una marca que pueda competir a nivel global. A partir del 2016 tuvimos la oportunidad de comenzar nuestra exportación al área de la Florida. Y eso representó para mi empresa un crecimiento de un 10% adicional de mis ventas y creación de unos 5 puestos adicionales. Así que estoy sumamente agradecida de esta relación y ese apoyo que ha hecho que mi marca sea notoria en nuestro país.